Vueltecita, vueltecita, vueltecita Primero te has chumado Movidito, movidito por aquí ¿Qué tal amigos de 100% Guarandeño? Nos encontramos en un programa más de Locos por Ayudar Guarán Esta vez aquí en la Ciudadela Nuevos Horizontes Con las famosas y riquísimas mollejas Vamos a conocerlos Vamos a conocerlos porque siempre es bueno ayudar a la gente Y los emprendimientos Buenas noches señor, ¿su nombre? Matilde Yuriceba Señorito, ¿cuánto tiempo lleva con el emprendimiento? Aquí tengo trabajando ya como unos 13 años 13 años, ¿qué nomás es lo que ofrece usted para la gente de Guaranda? Para nuestros seguidores, la gente que viene a visitar Mollejitas, dosadas, compotitas de choc y mayonesa La terrenita Solamente mollejas, esa es la especialidad de la casa La terrenita de la casa, toda la almacenita de casa Saben mis amigos, mollejas asadas aquí en la ciudad de Guaranda Cuénteme, ¿desde cuánto tiempo es tradición familiar o usted inició con este emprendimiento? Yo inicié con este trabajo, es mi trabajo Yo inicié este trabajo ya hace años ¿Siempre estuvo en este sector? ¿Siempre permaneció en este sector? Yo aquí vivo yo y aquí vivo 13 años Yo tenía un negocio antes, choclo asado Por la ciudadela de Las Colinas, por ahí vendía yo Entonces de ahí subí a vivir por aquí y aquí estoy vendiendo ya 13 años Y los precios me supongo que deben ser cómodos también No, los dios vendan desde dólar para arriba Dólar, dólar 50, dólar 25, dos dólares Dólar carísimo, carísimo Y para los estudiantes ¿Desde dólar? No, pero para los estudiantes a mitad de precio tiene que ser No, pues de dólar es así Que son bien aliñaditas, bien ricas, sozonaditas Los sozones lo que mandan Les invito a las mollejitas asadas En la avenida Guayaquil, en la avenida La Prensa A las mollejitas asadas, que me hagan gastar las mollejas asadas ¿A qué hora de qué hora? Desde las 4 y media hasta las 8 de la noche ¿Todos los días? Todos los días La preparación de sus mollejas ¿A qué hora empieza la preparación usted? Porque me supongo que debe ponerles en aliño Todo el día, pongo preparar todo el día O sea, es un trabajo de todo el día Para salir en la noche a vender Es que las mollejas hay que lavarles de una en una Eso es el aliño, eso son todo Entonces prepararle a las papas, el choclo, el aceo, todo eso Entonces salga a las 4 y media Y todo con las debidas normas de bioseguridad Todo con las normas, todo Todo con las normas de seguridad, el aceo, todo A ver, pero indique, nos ponga un platito, pero para que puedan degustar ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.